Hola, soy Rihanna y me gusta que todos me miren. A veces voy a la playa y me pongo morenita y cuando me mira todo el mundo me siento muy arropada. Y cuando hago conciertos y me miran los grandes mandatarios, los políticos, mis compañeros artistas, todo el mundo me mira mucho, mucho, mucho. Porque soy muy guapa y muy bonita y tengo la piel sedosa y suave. Y canto muy bien y atraigo a mucha gente. A veces mis compañeros como Beyoncé y otros cantantes me tienen mucha envidia. Yo lo noto pero nos llevamos dentro de lo que cabe muy bien. Aunque no somos muy amigas pero nos llevamos bastante bien. Y los futbolistas y deportistas, todos me aprecian, me adoran, un poco de resquemor entre sus novias. Pero yo tengo que seguir en mi puesto de artista porque si no es lo que tiene. He nacido para ser estrella, soy súper guapísima. Y me gusta divertirme mucho y leer cositas y soy muy buena también con la gente que me rodea. Les compro cositas bonitas para teneros contentos. Y les dejo que jueguen conmigo. Aunque a veces me cansa un poco la verdad. Porque me estresa bastante porque como soy tan guapa y tan preciosa, pues todo el mundo me solicita demasiado. Y a veces, pues eso trae consecuencias. Y a veces salen ceros y peleas por mí porque soy muy guapa. Soy muy morenita. Tengo la piel muy suave. Y unos ojos muy bonitos. Y un pelo muy corto, muy bonito, muy suave. Y eso a veces trae de cabeza. Aunque a veces te adornen y te haga muchos regalitos bonitos. Y a veces las amigas todas quieren estar contigo. Pero tengo mi grupito de amigas con las que me llevo bastante bien. Aunque yo soy la jefa porque yo tengo que ser la jefa porque soy la más guapa de ellas. Claro. Bueno, me despido. Ya os he contado mi vida. Chao, bonicos.